Buen día, gente, youtuberas, miren la tienda de Xiaomi, mejor ubicación imposible, ¿no? Ahí veo su segundo piso, vamos a ver el elevador un poco, les comento que estuve por aquí a tarde y había, si a pesar de ser tomando, había igual, igual definitivamente, aquí a la tarde, un poco de pasión. Y aquí te desaceleraron, tenemos ya va a ver si ustedes lo haré, si 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 lo haré. Y aquí te desaceleraron, ¿no? Bien, pero no, 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 no. Este vende, de si ha subido mal, está muy ruim. Venga, está mal y está mal. 3.1 Por su vez se comprende Llega 115 Sí Y La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.